El jueves 23 de julio, el jefe de gabinete y precandidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, visitó la UNAJ, donde fue recibido por el rector Ernesto Villanueva y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y habló ante una multitud que colmó el auditorio de la universidad. El rector Ernesto Villanueva abrió el acto para dar la bienvenida a Fernández y reconoció su trayectoria y compromiso con el proyecto nacional. Por su larga militancia en el peronismo, por su larga dedicación, por su compromiso, también por su esfuerzo permanente. Y me parece que es lo menos que puede hacer una universidad nacional. Pero además es una universidad que se llama Arturo Jauretche, que invitamos a Aníbal para que nos cuente un poco lo que él piensa hoy, ya no solo de la realidad argentina, sino del futuro de nuestro país. Aníbal Fernández defendió los logros de los gobiernos kirchneristas en materias como la inversión en el sistema universitario y cobertura previsional, al tiempo que valoró la postura del gobierno en su pelea contra los fondos buitres frente a la propuesta opositora de pagar a cualquier costo. Cuando Julio dice hoy que nosotros tenemos que abocar a las políticas inclusivas, tienen que ser políticas inclusivas e inclusivas, pero con calidad. Para que nuestros pibes, cuando salgan, se lleven los conocimientos que necesitan para golpear con la vida del frente, no podemos prepararlos tibiamente, livianamente, sin lo que nosotros queremos que tenga que ser la preparación de fondo para la vida del mundo.